Hola a todos, soy Alexis, esto es FIFA 18, modo manager como técnico del Real Madrid. Vamos a ver nuestro siguiente partido contra el Leganés. Venimos de la derrota ante el Sevilla en casa por 1-2. Después del partido contra el Leganés jugaremos el derbi contra el Barcelona. Mala suerte el partido que jugamos contra el Sevilla. Dominamos, tiramos más a puerta. Pero la calidad de los ataques del Sevilla fueron mejores que los nuestros. Y acabamos perdiendo por 2-1. Aunque llevo a estar el partido 2-0 para el Sevilla. Bueno, vamos a ver contra el Leganés preparando el equipo para el derbi. Vuelve Cristiano. ¡Ay, Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, qué pena! ¡Dios! Y Cristiano la manda afuera. Cristiano la manda afuera. Lleva 3 partidos seguidos sin meter un gol. No, no, metió uno en el ante... Hace dos encuentros. ¡Dios! ¡Ay, qué pena! ¡Oh, me acaban de lesionar a alguien! Me parece que hay un disco. ¡Guerrero! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡Guerrero! ¡Mal centro! ¡El dolor no llevó su vestido! ¡Bien! ¡Dios! ¡Joder! ¡Hisco está lesionado! ¡Me cago en 10! ¡Hisco! ¡Cómo lo va a celebrar! ¡Hoy van a salir a finiquitar el partido en cuanto pueda! ¡Ya verá! ¡Roma fuerte! Vamos a cambiar a Isco. ¡Joder! Y encima justo antes del derbi. Vamos a poner a Ceballos. ¡Por suerte parece que la lesión no reviste gravedad de todas formas! ¡Han creído que el cambio era lo mejor, Paco! ¡Claro, Manolo! ¡Mejor no arriesgar en caso de Brasil! ¡Que luego recibes un golpe y esto se puede convertir en serio! ¡Ay! Vamos a tocar la pelota. ¡Uf! ¡Bien, bien! ¡Cierren los palomares! ¡Que va, que va! ¡Falta de punterio al Madrid! ¡Ah! ¡Me cago en 10! ¡Pero por qué no llegó! ¡Ah! 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 ¡Y la vuelve a perder Cristiano! ¡Joder! ¡Marcelo Cristiano! ¡Uf! ¡Sí se la quitaron! ¡Joder! ¡Uf! ¡Bien! Oh, golazo de Cristiano Se dio la vuelta, no se lo pensó dos veces Y gol de Cristiano Por fin Zapatazo de Cristiano Que no se lo piensa dos veces a la hora de tirar la puerta No joda No, coño Dele al defensor, tío Uy, qué pena Demasiado corto Ah, qué inútil Uh, larguero Qué zapatazo de Cristiano Sí, señor Robo de Gareth Bale Y a placer Cristiano Mete el segundo Los errores en defensa se pagan Y muy caro Qué zapatazo de Cristiano Ahí está el Robo de Gareth Bale Y Cristiano fusilando Churle no se lo piensa Tiene orden de tirar a puerta No se lo piensa Rubén Pérez Vallejo Nacho La decisión ya está tomada Serán dos minutos de prolongación Dos, dos, uno más Y uno mete 120 segundos Uff, uff, uff Bien Vitoria momentánea Al Madrid Merecida por lo que estamos viendo Espero que el copo pueda jugar el partido del Barcelona 45 minutos de fútbol Por delante Vamos con la segunda parte El ZAR La ocasión está ahí Bien Me han cortado Márquez Cogiendo experiencia Bustinza Bustinza Puede sacar un centro Ha estado listo Abriendo a la banda Churle Marcelo Un lado que el Madrid puede creer peligro Oh, qué mierda Me cago en diez ¡Dios! Ceballos Joder Qué mal Joder Estrellazo de Ceballos Estoy fallando Tío A la hora de tirar a la puerta ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué fallo, qué fallo, qué fallo! ¡El ZAR! ¡Le va a pegar! ¡Se jugó el tipo defendiendo ese tiro! ¡Surre! ¡Se va a pegar! ¡Ay! ¡Qué lento! ¡La vuelta de la piada! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Guerrero! ¡Bustinza! ¡Detiene ese disparo! ¡Surre! ¡I, que pena! ¡A la vuelta de la siguiente encuentro de la Liga Santander! ¡Hay partidos con un claro favorito, pero esto va a ser la cara de perro! ¡Bien! ¡Y es lo que se juega! ¡No! Y gol, sí señor, Cristiano, metiendo el tercero, Márquez vio un hueco ahí, entre los centrales, por el que entraba Cristiano, llevaba 12 tantos y 3.15. Joder, y se mete por delante, me cago en 10. ¡Oh, qué mierda de pase, tío! Bien. ¡Ay, Dios! ¡Ah, joder! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Estaba esperando a ver si entraba alguien de segunda línea! ¡Bueno! ¡Y cómo me quitó ese balón! ¡Uf! 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 Madre, menos mal. Primero porque pude haberle hecho penalti. Guay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, estoy mal! ¡Bien! 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 ¡Bien!